Di si te gusta, di si te gusta mi amor Di si te gusta, mi amor Di si te gusta, dime si te gusta mi amor Yo quiero amarte, solo quiero amarte mi amor Y es puro amor, lo que yo siento por ti Aunque tu padre no acepte la relación que llevamos entre tu y yo Y es puro amor, lo que yo siento por ti Su actitud no me intimida, yo seguiré luchando por nuestro amor Por favor, listen to my heart Dile a tu papá, mira que no moleste más No, que Funky te quiera mal Dile a tu papá, mira que no moleste más No, que Funky te quiera mal Dile a tu papá, mira que no moleste más Girl, que Funky te quiera mal Y ya, 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 ya Y ya, ya, ya salte fuera de nuestro amor Nana, cuáles son las vidas de romper la relación Porque la quiero, la abrador y con ella te estamos a estar Un amor del verdadero difícil, la fecalía La sola derriba abajo, ni la deja respirar No te preocupes, todo pronto cambiará Y es puro amor Lo que yo siento por ti Aunque tu padre no acepte la relación que llevamos entre tu y yo Y es puro amor Lo que yo siento por ti Su actitud no me intimida, yo seguiré luchando por nuestro amor Respect me correctly, the way we wish So tell me How we gon' continue like this Me bein' this by your father Got me feelin' like a fish out of water Bein' mean like if I was nada I don't wanna put my fists into a spotter So baby, please, habla with the man Make him understand that you's part of my plans Before I ask for your hand and holy matrimony Use my tenderoni And I ain't never gonna leave you lonely As you hold me tight tonight The only thing that's seguro amor Es que esto es puro amor Puro amor Y dice Muchos de ellos desean Que yo deje de amarte Muchos de ellos desean Que yo deje de amarte Pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y no lo haré Pero no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y no lo haré Y no lo haré Pues gusta a quien le guste nuestro amor reinando Aunque como siempre te seguirá amando Todas las barreras iremos derrumbando Y recuerda que cuando te caiga Sabes que te amo yo Oh, oh Pues tú sabes muy bien lo que siento por ti Y es puro amor Y es puro amor Lo que yo siento por ti Aunque tu padre no acepte la relación que llevamos entre tú y yo Oh, oh Y es puro amor Lo que yo siento por ti Su actitud no me intimida Yo seguiré luchando por nuestro amor Oh, oh